18 de diciembre de 2020, hoy hemos venido la patrulla guerrillera reducida con Carlos, Miguel y Javier. Hemos subido hasta el Collado Marichivas y vamos en dirección hacia La Peñota. Tenemos una niebla ahí abajo importante, pero muy bonita. Aquí tenemos a Miguel y a Carlos y vamos por lo que se llama el Camino de la República, dirección hacia La Peñota. Vamos a hacerle homenaje, segundo homenaje a Blanca Fernández de Ochoa, que es donde falleció. Si es que nos deja esa niebla, que se ve ahora tan bonita ahí abajo, pero que va subiendo como se ve allí enfrente. Entonces, toma Carlitos, diles que yo también estaba por aquí. Aquí tenemos al Capi, que le gusta salir ahí con ese cuerpo que tiene el gitano. Ese cuerpo Apolino y Herculio que a Dios me ha dado. Y no ha metido tripa hoy, es gracioso. ¡Ay, que se va el viejo! Si no tiene. Continuamos la marcha hacia La Peñota, sigue el mar de nubes, pero ahora por allí tenemos una bonita vista. La Bola del Mundo, los Siete Picos, aquella V, la montaña es el puerto de Fuenfría y justo el piquito de atrás es Peñalara. Y aquí tenemos unos pinares inmensos y allá abajo está Cercedilla. Seguimos 18 de diciembre, ya hemos llegado al Collado del Rey, que está subiendo hacia La Peñota. Ahí tenemos el Embalse de los Molinos, ahí está Carlitos, por allí está el Alto de los Leones, Matalafuente, Cerrocalejo y Peñota, que está un poquito más arriba de eso de ahí arriba. Miguel Dan Saludín, Miguel no hace ni puto caso, y por allí Siete Picos, La Bola, Maliciosa, y una excursión que nos hemos encontrado a Chavalería. Hay ahí lo menos 10 o 12 chavales. Panorámica, y vamos cerrando. Panorámica, y vamos cerrando.